Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La Turcoglu se convirtió en la nueva imagen de la marca Hummel. La marca de ropa deportiva Hummel eligió a la actriz La Turcoglu, conocida por sus diseños estéticos y sostenibles, como su nueva imagen. La Turcoglu presentará las colecciones Lifestyle y Mindful Trainings de Hummel en la nueva temporada. El director nacional de Turquille, Edi Macier, afirmó que estaban satisfechos con la cooperación. Con el acuerdo firmado por la famosa actriz La Turcoglu con la marca de ropa deportiva Hummel, La fue elegida como la nueva cara de la marca de ropa deportiva Hummel, y será la representante de la marca en Turquía. Este acuerdo se considera un gran paso para que Sla demuestre su eficacia tanto en el mundo del deporte como en la actuación. La es conocida por ser una persona muy interesada en los deportes, sobre todo porque participa en muchos proyectos que fomentan un estilo de vida saludable. La Turcoglu es una actriz muy conocida por su carrera como actriz y su sentido estético, por lo que parece una elección adecuada presentar los diseños de ropa deportiva Hummel a un público más amplio. Este tipo de colaboraciones son una forma utilizada frecuentemente por las marcas para promocionar sus productos y valores y, a menudo, pueden involucrar a nombres famosos que ayudan a fortalecer la imagen de la marca. La Turcoglu es la nueva cara de la marca Hummel, que lleva 100 años aportando diseños estéticos y sostenibles al mundo de la ropa deportiva. Combinando diseños estéticos y sostenibles con deportes, Hummel, Lifestyle, donde se reinterpretan diferentes siluetas. La Turcoglu presentará su colección Mindful Training en la nueva temporada para aquellos que aman nutrir la mente y el cuerpo con la naturaleza a través de diversas actividades, desde deportes hasta danza, desde yoga hasta correr. Colección Lifestyle reunida con nuevas interpretaciones de diferentes siluetas, está diseñado para quienes quieren ser ellos mismos, sentirse como son, verse como se sienten. La colección Lifestyle, que da un aspecto más deportivo, y alegre asegurando la armonía entre colores originales y combinando diferentes tonos, está diseñada de acuerdo con la tendencia de la temporada, literalmente marca la diferencia con estilos de jogging, logotipos bordados, modelos de gran tamaño y uso de productos a doble cara. La colección, que se lanzó con un comercial publicado en septiembre, crea un estilo retro adecuado para cada personaje. La colección, que también lleva líneas de rastros masculinos, ofrece una experiencia extraordinaria al integrar el espíritu de la calle con estilo. La Turcoglu, estoy muy feliz de reunirme con Hummel. Hoy me gustaría darles una noticia muy especial. Decidí hacer una nueva colaboración con la marca de ropa deportiva Hummel. Para mí siempre ha sido importante apoyar el deporte y un estilo de vida saludable. Estoy muy emocionado de trabajar con una marca bien establecida como Hummel. Espero que esta colaboración nos ayude a acercar el deporte y la vida saludable a más personas. Compartiré más detalles contigo pronto. Ya estoy esperando su apoyo. La Turcoglu, admirada por su reciente éxito como actriz, dijo, Estoy muy feliz de reunirme con Hummel, el pionero del campo de la ropa deportiva con sus 100 años de historia. Si bien la sostenibilidad es uno de los mayores problemas de nuestro mundo, la colección Mindful Training compuesta por materiales reciclables, producidas sin ignorar este problema, Y muchos también estoy emocionado de estar aquí con la colección Lifestyle, donde me encuentro incluso en diferentes estados de ánimo, afirmó Edi Macier. Estamos estoy feliz de fortalecer nuestro vínculo con Turquía en todos los campos. El director nacional de Hummel Turquía, Edi Macier, afirmó que se ha firmado una buena colaboración y dijo, Hemos firmado un acuerdo agradable y emocionante con la joven y exitosa actriz La Turcoglu. Al celebrar nuestro centenario, también celebramos un siglo de logros pioneros, momentos deportivos icónicos y habilidades humanas inspiradoras que definen nuestra marca. Estamos felices de fortalecer nuestros vínculos con Turquía en todos los campos. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.